El Jardín 918 de Las Toninas recibió el kit de instrumentos musicales de parte de la municipalidad. Un programa que venimos llevando adelante de acompañamiento a las instituciones educativas ya hace varios años, que tenía que ver con distintos elementos. En este caso y en este año estamos llevando cada uno de los jardines de infantes, tanto del Estado como también haciendo un acompañamiento a los jardines de infantes privados de kits musicales que le permiten a todos los chicos en su clase de música tener todos los elementos suficientes como para poder llevar adelante la actividad, la clase y también ir de a poco insertándose en todo el mundo de la cultura y ir profundizando también la educación que nos hace muy bien. Más allá de las diferentes vías de comunicación que hoy nos permite estar conectados con cada una de las instituciones, entendemos que el estar en el uno a uno es muy importante porque uno tiene también la posibilidad de ver con sus propios ojos cuáles son aquellas necesidades que las instituciones van llevando adelante. Entonces es importante acercarse y también aprovechamos la oportunidad para continuar entregando todo lo que tiene que ver con los detectores de gas a cada uno de los establecimientos educativos e instituciones y en este caso lo hemos entregado también acá en el jardín de infantes porque sabemos que es muy importante para la seguridad de todos los chicos.